Hacer trampa en el examen, el gran mito de la educación. En este video te contaremos nuestras experiencias, las veces que hicimos trampa cuando éramos estudiantes, esas anécdotas ahora que somos profesores y sobre todo de las veces que nos han ofrecido dinero para realizar un examen. En este episodio de invitado Matemáticas con Topsky Recuerda que todos los capítulos de la hora gaussiana los puedes encontrar en iVoox, en Spotify y por supuesto en esta plataforma. Si el video te gusta regálame un like, deja un comentario contando tu anécdota de cuando has hecho trampa por un amigo o para pasar un examen. Yo soy el profe John y esto es MatFuckingRocks Bienvenidos a un nuevo episodio de esta la hora gaussiana en la cual hablamos de temas de matemáticas, hablamos de ciencias, hablamos de física, termodinámica, de todo lo que tenga que ver con ciencias, un podcast diferente. En esta ocasión tengo de invitado, me complace tener de invitado a Fernando Topsky, a él lo pueden encontrar en su canal de Matemáticas con Topsky, también de proyectos de Univetas, pero lo importante aquí es que hoy vamos a hablar de un tema punzante, tanto en matemáticas, en ciencias y en toda la vida académica, hacer trampa en los exámenes. Puede ser un examen que te van a aplicar el día viernes, un examen sorpresa, un examen para ingresar a la preparatoria o un examen para ingresar a la universidad. Y es más, hasta también puede ser trampa en el examen de grado. Yo conozco gente que ha hecho trampa, ya para recibirse en una maestría y hasta en un doctorado. Y así es otra, lo lanzas y ya empezamos. Sarren. Sí, porque de repente se cortó. ¿Sí? Se cortó de repente, pero conmigo, ¿no? A lo mejor contigo no. A ver. ¿Cómo te fue con el, con el, cómo le dijeron? ¿El Kratos, cómo le dijeron? Sí, el Kratos de... ¿Qué? Sí, sí. No te vi, le dijeron otro que está bien curada. ¿Quién era? El babo, ¿no? El babo. Otro de Pablo. El babo, ¿no? El babo. Sí se parece un charro, ¿sabes? De Carrel, de Santa. Oye, estaría chido que se pusiera así. O sea, yo sí, me parecía ese cabrón. El babo de las matemáticas. Yo sí lo hago. O sea, hay uno, no sé si conoces a un brasileño que se llama Mr. Bean de la matemática. Este... No, 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 no lo conozco. Ese sí nunca lo he visto. Está chilo, el banto se parece un chorro. Sí, está bien. Y está chilo, el banto. Sí se puede aprovechar ese parecido. El parecido. ¿Ya está? Listo. Tú me dices, ¿eh? Cuando ya. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, chicos? Te están esperando, ¿no? ¿Qué onda? Ya están todos esperando de ti. Este, John, ¿cómo la ves? Ya, ya, ya. Que te están esperando. Así como cuando es un artista de rock y que la gente está viendo más para tomarte una foto contigo y todo ese show. Sí, fíjate que sí, sí es agradable. Sí, esa sensación de necesidad, ¿no? De que la gente te busque. Para los que no saben de qué estamos hablando. Este video también se transmite en el canal de Toxki en vivo. Y vamos a también interactuar un poco con la banda. Y el tema central, saludando a todos. Buenas noches. Aquí, bueno, si son de otro país, ya a lo mejor puede ser buenos días. Nos están viendo en Japón. Nos están viendo en China, en Rusia, no sé. Esa parte de hacer trampa en los exámenes. Así, de forma general. Porque estamos aquí con el tramposo mayor de todos los edutubers. Con Toxki, que es famoso por hacer trampa en los exámenes. Y vamos a hablar de todo eso. Además de también interactuar un poco con la raza, ¿no? Vamos a interactuar un poco con la banda. Que es parte de este pique y de las preguntas que te van haciendo en vivo. Que luego a veces son hasta muy incómodas. Pero es lo que le da vida a todos estos proyectos, ¿no? A ver, parece que dice que te estás escuchando bajito. A ver. Muy bajito. Pero tú sí me escuchas bien, ¿no? Yo sí, en el 100. Entonces. Es escuchar. Por fin, yo. ¿Quién sabe qué sea? A ver, si quieres volver al iniciar, no pasa nada. No pasa nada. Que hay que cabo que la gente aquí entiende. Sí. A ver. Entonces, saludando a todos. Saludando a toda la banda que está ahí conectada. A lo mejor es por el micrófono. Fíjate que estoy estrenando micrófono en vivo. Ya lo estrené en otro podcast. Pero este es el estreno en vivo. Le toca aquí a Toxki desquintarlo. Y créeme que es impresionante cómo cambias hasta tu voz. Yo cuando la escuché, yo dije. Ay, güey. El sonido de mi voz de locutor. Con este tipo de. Ya de un micrófono ya más profesional para podcast, para voz. A lo mejor por eso no me reconocen la voz. Porque es la primera vez que lo escuchan de esta forma, ¿no? Y tiene también el condensador. Y tiene la parte de un ecualizador. Por eso a lo mejor me escuchan diferente. Sí, no. Pues es que a lo mejor ya. Es que cuando eres Dios, viejo, ya la gente te percibe como alguien diferente. Sí, a lo mejor se han acostumbrado a que grabara con mi micrófono todo chafa. Por eso ya. Y ahorita ya me desconocieron. Es como cuando uno se baña, ¿no? Y andas de traguecito. Y la gente te va desconociendo, ¿no? Igual esos detalles los vamos checando ahorita. Pero vamos a empezar primero. A ver, la primera pregunta que traje para la mesa el día de hoy. ¿Alguna vez hiciste trampa cuando eras estudiante? O sea, ¿copiaste alguna vez en algún examen? ¿Hiciste trampa en algún examen? Esa es iniciar con esa pregunta. Y es una pregunta picosa, ¿eh? O sea, es una pregunta que no cualquiera te respondería, ¿eh? O sea, porque hay muchos que te van a decir, no, yo nunca hice trampa, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y si digo la neta, o sea... No me importa, ¿por qué? Porque lo va a pasar como, por ejemplo, que el Samuel García, ¿te acuerdas? El diputado. Sí. O el senador. Es que también puso 50 mil pesos y no sé qué rollo. Pero te voy a decir la neta, yo soy una persona honesta y voy a decir la neta. Solamente lo hice una vez. Y lo hice en una materia teórica en la universidad. ¿Sabes cuál materia era? La materia se llamaba legislación industrial. Es la materia más aburrida de toda la carrera. Tanto la recuerdo que hasta me da ñaña saber qué duele que estar en esa clase neta. O sea, te voy a decir la justificación de por qué hice trampa en esos exámenes. Literal, el vato llegaba así en, con, así... No sé si son cosas maestras como que llegan con un maletín así, esos de la antigüedad. Sí, 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 viejitos. Se conocen como de piel, no sé qué sea. El vato sacaba un libro viejo, así parecía una biblia, chiquita. Y el vato decía, ¿quién quiere levantarse a leer los artículos del 1 al 5 de la Ley Federal del Trabajo? Y todos como que, qué onda, ¿no? Ajá, sí. Como, pues, yo acá, yo no decía eso, no, pero yo decía, oye, yo. Y literal parecía que estábamos en la iglesia, parecía misa esa onda. Lectura del Salmo, hombre, compadre, neta. Y lo peor de todo es que yo buscaba, fíjate, porque hice trampa en ese examen. Yo estaba buscando llevar esa materia, le llamaban materia por, por este, como por estudios independientes. ¿Se me acuerdan? Estudios independientes. Hazte cuenta que tú podías llevar la materia, pero tú estudiabas por tu cuenta y ya nada más llegabas a los exámenes. Pero resulta que la quitaron la modalidad, porque, ¿qué crees? Todo el mundo agarraba esa materia para tener créditos extra y para irse por estudios independientes. Porque sabían que el examen de ese vato era literal un cuestionario de 10 preguntas que nada más tienes que memorizar para luego tener que, como men, suscribirle igual. Entonces, yo en ese caso tengo mi justificación. Es decir, hice trampa en ese examen porque dije, ¿por qué te van a evaluar con un examen que te van a, literal, te van a decir que escupas exactamente lo mismo? ¿Y para qué me voy a esforzar en querer memorizar cosas que ni siquiera, no sé si les voy a aplicar o que me vayan a interesar? Dije, no, ¿saben qué? Lo que voy a hacer es voy a hacer un acordeón. Y le voy a contestar tal y como lo pregunto. Y sí, literal, lo hice eso durante el semestre. Y ya. Fue la única materia porque, digo, realmente me aburrió muchísimo. O sea, la justificación, a lo mejor fue bueno o malo, no sé, pero el profe no daba la clase, lo leía a los alumnos como si fuera la eucaristía, y luego, no manches, te pedía que escupieras lo mismo. Entonces, no le encontraba sentido a eso. La neta. Fíjate, así como lo mencionas, así siempre hay como una justificación en hacer trampa. Yo te voy a contar, fíjate, al igual que tú, Horta, que estoy viendo, también uso lentes. O sea, yo soy una persona que tiene miopía y astigmatismo. O sea, en un grado ya de los últimos. De hecho, es casi fondo de botella, ¿no? Entonces, o sea, la gente que me ha visto en algunos directos, sí los ocupo para leer los comentarios. Pero, o sea, también para dar clases ocupo los lentes y para trabajar. Pero en los videos casi nunca salgo con lentes. Entonces, de esa discapacidad, porque es una discapacidad visual, yo cuando iba a la escuela, a la primaria, secundaria, nunca pude copiar porque no alcanzaba a ver la delante. O sea, nunca pude ver la delante. Y luego, imagínate, hacer un acordeón. O sea, hacer un acordeón. El acordeón, por definición, tiene que estar así pequeño. No puedes llevar una hoja grande, ¿no? Entonces, llevar un acordeón pequeño no veía las letritas. Entonces, esa limitación me hizo así como de... Algunas veces quise medio ver así, pero no alcanzaba a ver. Luego me sorprendía la gente que tiene una visión que de... Pásame la seis, ¿no? Y está como tres metros atrás y la hacían así y alcanzaban a ver, ¿no? Y yo siempre les envidiaba esa capacidad, ¿no? Fíjate que cuando alguna vez... Yo también llevé... Soy técnico en informática. Llevé materias de informática. Me acuerdo mucho que era una de base de datos. Se llamaba base de datos. Igual, como dices tú, era un profe a la antigua. No daba clases y llevaba así sus técnicas bien aburrido. Era una materia bien aburrida. Nos puso como la historia de Access, la historia de... Ahí de SQL. O sea, bien aburrida su clase, ¿no? Entonces, me acuerdo que esa materia la reprobé. No recuerdo por qué la reprobé. Ya en el Extraordinario. Ya que llegamos al Extraordinario, éramos muy pocos. Porque era una materia barco. O sea, era de esas materias que dices... No sé ni cómo reprobé esa chingadera, ¿no? O sea, una materia así bien sencilla. Que no cayó. Ahora que lo pienso, no sé por qué reprobé eso, ¿no? Habíamos como cuatro ahí en el examen. Entonces, en ese momento, yo... Te pones nervioso. O sea, eran las primeras veces que me iba Extraordinario. Y yo decía, no, si no lo paso, voy a reprobar, ¿no? Y pues nunca le entendí al profe. ¿Qué onda? O sea, entonces, me acuerdo que me puse al lado de... O sea, estábamos así los cuatro juntos. Y yo empiezo a contestar. Y me dio, ¿qué hice? O sea, sí pude ver. Sí pude ver al de al lado. Y como que le traté de copiar. Pero después me di cuenta que el de al lado estaba más pendejo que yo. O sea, estaba poniendo puras tonterías. Entonces, o sea, yo me di cuenta de eso. Y yo dije... Empiezo a copiarle. Le empiezo a copiar una. Y digo, no, ¿cómo va a ser eso? Eso no es, ¿no? Y ya mejor... Ahí, ahí ya mejor borré. Borré. Estabía tú. Borró una cuenta nueva. Y lo borré. Y dije, no sé, está bien, está más pendejo que yo. ¿Cómo le voy a copiar? Y ya mejor yo me puse a resolverlo, ¿no? Ya en la carrera... En la carrera... Esa es mi única... Mi único acercamiento a copiar eso. Lo tengo presente. Ya en la carrera me acuerdo mucho que... Los profes, los que eran los de mate... Había muchos que se salían del salón. O sea, y en el salón nadie copiaba. O sea, era algo... Algo impresionante porque... Los profes te decían... Si tú vas a copiar, el daño te lo vas a hacer a ti. O sea, eso ya es tu pedo si tú quieres copiar. Porque es materia de análisis uno. Vas a llevar análisis dos. Y si no sabes esto, te va a cargar la chingada. Y preferías... Así, neta, o sea, se iban. O sea, había otros profes que decían... Si ahorita vengo, voy a desayunar... Dejaba el examen... Y nadie copiaba, ¿no? Bueno, yo de los que... De los que te conocía... Pues nadie copiaba. Éramos bien poquitos además, ¿no? Entonces, ahí como que fue esa parte de que... Si copiaba, era perjudicial para mí, ¿no? O sea, por eso no... En la carrera sí nunca tuve la oportunidad de copiar. Y los profes se salían, ¿no? O sea, había profes que... O se ponían a subir a los pies y se ponían a leer el periódico. Y ya no te revisaban. O sea, no revisaban que estuvieras copiando, ¿no? Y son como que los acercamientos que tuve a eso... O sea, solamente fue en la prepa, pero me di cuenta de eso. Que el de al lado estaba peor que yo. Y mejor desistí. Y otra por la visión que no pude... Nunca pude alcanzar a ver, ¿no? Al de al lado. Sí, es que, por ejemplo, en tu caso, pues, las matemáticas puras, pues, tienes que dominarlas para seguir avanzando. A lo mejor dices tú, a lo mejor moralmente, pues, está mal que copies. Pero yo, por ejemplo, la neta, yo... Aunque lo he dicho con alevos y ventaja, pues, me valió porque dije... Esa materia es de relleno. Esa materia es optativa. Esa materia es para que me gradúe. Ya estuvo. O sea, la neta, pues, lo único que hice... Y la neta, no me sentí mal. Ni tuve remordimientos. No, dije, qué bueno. O sea, porque, de hecho... Las materias que se me hacían bien complicadas a mí, que eran las de electrónica. O sea, las materias de armar circuitos y proyectos. Esas, obviamente, no se trata, pero era porque me gustaba. Me gustaba estar ahí. Y sacaba seis, siete, pero no importaba. O sea, estaba chilo. Pero esas, pues, ¿te imaginas? O sea... Sí, o sea... No sé por qué a veces, también, por ejemplo... En tu caso, por ejemplo, esa materia de base de datos... Se supone que debe ser una materia fregona, ¿no? O sea, una materia... Sí, sí. Sí, pues, es pilar, es pilar de ser a informática, ¿no? Técnico en informática. Fue en la prepa, o sea, estudiando un CBT, ¿no? Entonces, centro de bachillerato tecnológico. Entonces, sí debían de darte, pues, base de datos. Es una... De hecho, es hasta una... Una rama a la que se van los que estudian ingeniería en informática y todo eso. Se van a bases de datos y se dedican nada más a eso, ¿no? Entonces, sí debía estar chida, pero, pues, como dices. Aquí hablamos otra vez... Coincidimos en dos cosas, ¿no? Que muchas veces el copiar es generado por los malos profesores. O sea, eso irá de la mano. O sea, ¿tú crees que sí va de la mano? O sea, que tú hasta conozcas y escuches gente que copia. O en ese sentido. ¿Será una causa un mal profesor? O sea, si tú no enseñas bien, ¿tus alumnos van a copiar? Yo digo que sí. Y número uno es porque, por ejemplo, la autoridad. O sea, tú como profe, tú ya sabes porque tú das clases también en el bachillerato. Y sabes que una de las cosas que debe tener un maestro es tener autoridad. O sea, la presencia... Cuando lleguen contigo, todos se queden callados. Así como... No que se asusten, pues. Pero que sepan que hay una línea de respeto y en cuanto hablas, pum, todo se cae en la boca. Entonces, el profe que tiene ese don, la neta, la gente... Pues hay gente que sí va a hacer trampa porque va a buscar la manera de... Porque es mañosa, porque siempre va a buscar la forma de hacerlo porque a lo mejor está acostumbrado. Pero por lo menos va a pensarle más, decirle, oye, ¿cómo lo va a hacer para que este compa no lo haga, no? Te digo porque, por ejemplo, también te puedo contar otra parte. Cuando di clases en la universidad y que también ellos querían hacer trampa. Y uno diseña herramientas o ciertas cosas para que eviten hacer eso. O que lo quieran hacer y que sea tan difícil comer que digan... O contrato a alguien para que lo haga. Pero yo sí pienso que es el maestro. O sea, el factor principal sí. O sea, si el maestro tiene autoridad, van a querer copiar, pero van a batallar mucho. Pero si el rato es aburrido, se ve que es bonachón, de que le pueden aventar... Porque me tocaba, me tocó a ti, este... Sí, sí, esos son clásicos, ¿no? O sea, también de los que llega el profe y el salón echa un desmadre, ¿no? O sea, llegan y sí, desmadren el salón, ¿no? O sea, pero un desmadre como en mala onda de que el profe está hablando y los chavos ahí como que en su rollo, ¿no? Igual también no es cara en los extremos, ¿no? Porque hay unos que hasta le dicen, no, si hablas te voy a expulsar, si hablas te voy... Eso se ve más en bachillerato. Ya en la universidad ya no es tanto, ¿no? Ya en la universidad pues ya es raro que llegue el profe y esté el desmadre en el salón, ¿no? Pero en bachillerato, secundaria, primaria, sí es más recurrente. Pero ahí sí depende mucho. Y también cómo ir mediando, ¿no? Porque, por ejemplo, la educación, ya la primer mundista, los que ya son pioneros en todo eso, dicen que los alumnos no deben estar callados, ¿no? Sino que deben estar interactuando, ¿no? Tú lanzas un problema y los alumnos ahí, o sea, pero hablando, o sea, echando desmadre, pero de la clase, o sea, como técnica. O sea, no que tú estés hablando, por ejemplo, de integrales, derivadas, lo que sea, y que los alumnos, no, pues oye, güey, viste la pelada del canelo, ¿no? Sí, sí, está bien pendejo, le ponen puro bulto, ¿no? O sea, como que no va en ese sentido, ¿no? O sea, va en el sentido de que tú le lanzas un problema y los chavos estén compartiendo la información, ¿no? O sea, como que también es, no es que sea malo que estén hablando, de hecho, luego yo les digo que en mi clase el que no hable, o sea, tiene que estar, tiene que hablar, ¿no? O sea, de compartir algo con la clase, y luego ves que los juntas, los juntas en equipos y, a ver, ahí están unas integrales, unas derivadas, ahí, este, ingénienselas, entre todos, este, las resuelven, luego lleva marcadores y pinten, a ver, píntenlo ahí de las soluciones en el piso, ¿no? O sea, para que también estén moviendo, porque las clases de matemáticas, o sea, si tú las das estático, o sea, los aburres, o sea, aunque seas muy cabrones para explicar, o sea, los aburres, o sea, son clases que son pesadas en el sentido de que la abstracción es tanta que no puede, que luego es difícil estar lanzando cosas, este, para despertar el interés, ¿no? Sí, no, sí, es que, es que es, sí concuerdo contigo de que, de que, de que depende mucho el nivel educativo, definitivamente, y aquí, por ejemplo, estaba viendo un comentario de, de Daniel Valdez, dice, yo he estado con excelentes maestros y el grupo está de acuerdo y ahora sí es en Trumpa, es, también implica mucho el área, que es lo que tú dices, ¿no? En ciencias de sacas son procesos metódicos, mientras que en humanidades sociales puedes hacer exámenes más de comprensión. Yo creo que ahí más bien, o sea, es que más bien ahí hablan de, de procesos metódicos, pero se cae en la mecanización, ¿no? O sea, en el proceso de, de decir a los alumnos, yo hago x cuadrada más uno y tú haces en el examen x cuadrada más dos, ¿no? O sea, lo que siempre he estado batallando en el canal y tratando de que la gente entienda que, que el proceso mecánico, o sea, saber, saber este cálculo no es que te sepas, este, resolver cien integrales, ¿no? Que te, que te sepas hacer, este, todo el baldor, sino que va, va en otro sentido. Ahora el problema es que, pues, el, el mismo sistema educativo te forza, o sea, forza, te hace, te hace cuadrado, porque las autoridades te dicen, ¿sabes qué? Me vale madre que seas doctor, que tengas tu canal en YouTube, tú vas a hacer tres exámenes y a mí me entregas un número, de cada alumno vas a entregar un número, ¿no? Y ese número lo vas a desglosar en los exámenes, tareas y como se, como ya, como te lo imponen, ¿no? Entonces, o sea, el primer, pues, el examen, o sea, si estoy en contra del examen, pero ya el mismo sistema te va forzando. Ahora también, mencionaba algo interesante ahí esa persona, que muchas veces, este, a pesar de todo, hay gente que se pone muy nerviosa los exámenes y prefiere estar copiando. O sea, gente que, que a lo mejor sí sabía, pero en el momento del examen se ponen nerviosos y ya no saben qué hacer y, pues, a copiar, ¿no? Que es la, la última, el último, este, la última esperanza, la, la luz ahí en el, en el túnel, ¿no? Fíjate que ahí, ahí, ahí sí me tocó verlo, ¿eh? Porque sí, este, como que, gente que participa en clase, por ejemplo, ¿no? Que te entregaba las tareas, que te, que siempre estaba profe, aquí estaba lo primero, o sea, que pasaba como, como te, así como, como si fueras tu secretaria, ¿no? Aquí está el café, señor, este, licenciado. Y, y, y sí, sí, sí me tocó ver eso, fíjate, que, que, que se ponían tan así y se notaba, ¿no? Se notaba así como que, la típica que mueve el pie a Sina. Así, que se ve que se mueve el pie. Y, y hacen trampa, sí, que hacen trampa. Pero, pues, yo, yo digo que eso es como experiencia, ¿no? O sea, como que, digo, el, el, el hacer trampa, digo, tú, 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 por ejemplo, ¿qué crees que, que la gente piense que gana cuando hace trampa? O sea, ¿qué crees que, qué, qué, qué beneficio creen ellos o qué ilusiones tienen al, al hacer trampa? O sea, ¿qué creen? Es que fíjate que, que ahí también entramos como en el debate. O sea, es como dices tú, o sea, a lo mejor hago trampa, o sea, yo estoy estudiando, a lo mejor, aeronáutica, y, y hago trampa en la materia de historia de la aeronáutica, ¿no? O sea, materias que tú dices, tú mismo dices, no, pues es que eso ni me va a servir, ¿no? O, o, o derecho, o cosas que no tienen mucho, mucha relación con la carrera. Y, y a lo mejor dicen, es que eso está bien, ¿no? Porque hasta también para saber hacer trampa, pues hay que ser bueno, ¿no? O sea, que no te cachen, y saber, este, recopilar la información, de quién te lo va a pasar, y todo ese rollo. También son habilidades, son habilidades, y hay gente que puede llegar haciendo trampa toda la carrera, y hasta ganar más que tú, ¿no? Hasta ser tu jefe, ¿no? Y tú lo ves y dices, ah, nomás, es pinche tramposo, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido, entramos como en el debate, ¿no? O sea, de, de que yo creo que hacer trampa, una frase así chingona, está más allá del bien y del mal. O sea, hacer trampa no podemos decir que esté bien o que está mal, porque va a depender mucho del contexto. Pero las personas hay veces que lo hacen hasta por placer. O sea, también es como, como decir, ah, yo, yo, yo hice trampa y saqué, saqué más, ¿no? O sea, como es que hasta, hasta gente que como, es como la gente mitómana. O sea, la gente mitómana que roba, ¿no? Roba por placer. Que ya es como una, 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 una patología o algún pedo así psiquiátrico. Creo que también hay gente que, que hace eso. O sea, yo, yo luego he conocido estudiantes que ya automáticamente ya sé que esos van a copiar. O sea, y, y yo cuando los, los, los pongo, los pongo a trabajar, los pongo a hacer ejercicio, veo que sí saben. Y yo les he preguntado, le digo, oye, pero ¿por qué haces trampa, no? Y, y luego ves que dicen que hasta por costumbre. O sea, por costumbre. Y me imagino que esa adrenalina les ha de generar también cierto tipo de placer, ¿eh? O sea, de, de estar así como que en cualquier momento me cachan. En cualquier momento me cachan y me quitan el examen, lo avientan a la basura, le ponen cero. Eh, y, y eso también como que, como que es este, el juego de la, de la adrenalina. Un, una, como aventarte en la montaña rusa, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, es como, sí, ya entendí. Es como, como tener sensaciones diferentes o, o, o extremas. Porque a lo mejor en tu vida dices, qué aburrido es mi vida, pero cuando hago esto, hasta, hasta, inclusive es que a veces la gente que, que hace cosas malas como, como que le gusta que le reconozcan. Como que, a ver, tómame fotografías o video que me capturaste. Y así, como que estoy orgulloso de eso. Y todavía lo hacen famoso, ¿no? Porque mucha gente también así, yo creo, lo hace por, por fama, pues, de que lo reconozcan. De hecho, hay un libro, no sé si lo ha leído, que se llama Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Habla sobre eso. Esa primera parte dice, creo que era un, era un, era un mercenario, alguien acá, un delincuente, en la época del viejo oeste. El vato le gustaba que, que le reconocieran que era malo. O sea, que, que era malvado y que le gustaba saltar bancos y que le gustaba hacer un montón de cosas. Y cuando lo atraparon, le dijeron, por favor, nunca me olviden. Recuérdeme como lo que fui acá. Siempre quise ser reconocido por la gente y, y, y hasta ahorita pude lograrlo. O sea, su interés, más allá de, de, de hacer maldades, era que la gente supiera quién era. Y yo pienso que a lo mejor la gente que hace trampa es porque a lo mejor busca reconocimiento. O sea, busca llamar la atención y decir, mira, este vato sí pude, yo sí pude. Porque a veces pasa, por ejemplo, cuando estás en un grupo tú de personas y, y ves que hay mucha gente que sobresale porque es buen estudiante. Pero los que son malos a veces lo tienen como mala fama de, o, o no lo reconocen como, ah, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasaba, por ejemplo? La gente, la gente que no estudiaba, los profes no les hacen caso. Ah, pues, reprobaste, pues, reprobaste, pues, voy a repetir la materia, no hay broma, o padre del extraordinario. Pero, ya que haces trampa, pues, te reconocen, dicen, hey, tramposo. Pero, pues, como que le dices tú, le degenera así como, y me dijo tramposo. Ahora sí me hacen sentir especial, ¿no? No sé qué opinas tú de eso. Sí, luego también se confía, se convierte como en un trofeo, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado mucho eso de que dice, hay profes que dicen, no, conmigo nadie copia, ¿no? Y se va haciendo el rumor, se va haciendo, se va esparciendo el rumor de que el profe más estricto, que con él nadie copia, que con él nadie habla. Y siempre va a llegar a ese alumno que a retar la autoridad, ¿no? Me acuerdo mucho de un profe, que igual decía, no, es que con él nadie copia, que si copian, les arranca, les rompe el examen y lo avienta a la basura. Y entonces me acuerdo una vez que los mismos chavos luego hasta los suben a redes, ¿no? Y ahí le pone, y subieron la foto, ¿no? Y tenían, era el examen de ese profe, con un acordeón, y decía, aquí copiando, y le ponían el apodo del profe, ¿no? O sea, el apodo que tenía. Y aquí copiando con el tal, ¿no? Y así como era como un premio, o sea, era un premio para ellos, ¿no? O sea, entonces también, o sea, está esa parte, y a lo mejor ese que hace trampa, o sea, el que llega a retar al sistema, porque muchas veces esas personas también se necesita, o sea, también se necesita que llegue gente a desafiar el sistema, porque el sistema está mal, ¿no? O sea, el sistema educativo sí tiene muchas deficiencias, pues eso ya son rollos, y se necesita gente que haga eso, ¿no? Me acuerdo, yo siempre a los alumnos les digo que, o sea, luego llego y pongo ejercicios mal, ¿no? Pongo un triángulo, lados 3, 5 y 20, ¿no? Y les pongo ahí los dibujos yo, pues lo puedes dibujar, le pones los numeritos, calcular este varicentro, mediana y todo ese rollo, ¿no? O sea, algunas cosas. Y entonces, ya cuando entregan los resultados, obviamente son de esos triángulos imposibles, o sea, triángulos que no sus medidas, pues no son posibles, y te entregan resultados que ángulos, que la suma vale como 380 grados, ángulos negativos, entonces te lo van entregando, ¿no? Y luego ya después yo les pregunto, y les digo, oigan, se dieron cuenta que les salieron cosas negativas, a ver, explíquenme qué es eso de los ángulos negativos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se suponía que los triángulos eran de 180, la suma de los ángulos interiores? Y en ese sentido, llega el que yo les decía, yo creía que me dijeran que estaba mal, o sea, creía que alguien llegara y retara, y dije, oiga, profe, eso no es posible, ya luego así como que no la captan, y le digo, a ver, saquen una regla, ahí su libretta, hagan el triángulo que yo les puse acá, y ya ven, y dice, ay, no, pues no se puede, porque aquí no puede medir 20, porque queda así, y por acá queda la línea grande, ¿no? Entonces también es en esta gente que rete al sistema, y ahí entramos a las dos partes, ¿no? Ahorita ya nos vamos a la parte buena, que decimos, ah, pues hace trampa, pues está bien, porque retas al sistema, retas a la autoridad, a lo mejor es un trofeo para ti, pero aquí también entra eso, si lo ves de esa forma, ¿no? O sea, si lo ves como las personas que hacen trampa, y no sabe nada, o sea, no sabe nada, lo hace nada más por flojos, no buscan como reconocimientos, y simplemente el no hacer el trabajo, el flojonear, pero eso ya la vida se los cobra, o sea, eso de los tramposos, o sea, en algún punto la vida se los va a cobrar, y llegan ingenieros, y no saben nada, ¿no? O sea, así como que les ponen un problema, y fue la clase que copiaron, entonces, son las dos partes, ¿no? Nos podemos ir al lado blanco, nos podemos ir al lado negro, ¿no? Sí, por ejemplo, un médico, ¿no? No, manches, imagínate un médico, no, o sea, había un profe que ahí en la UAM, que daba clases en la facultad igual de medicina, ¿no? En la UAM tiene medicina de Xochimilco, y él decía, yo me acuerdo mucho que él decía, a ver, ustedes como matemáticos, no hay bronca, si quieren copien, si ya, si tienen 5.29, les pongo el 6, ya lléguenle, ¿no? Dice, pero a los médicos, dice, yo cuando les doy clases, ni una milésima les regalo, porque esas, ellos van a tener personas, van a tener la vida de las personas, este, a su cargo, ¿no? O sea, como quiera uno, uno la caga en una integral, y no se muere nadie, ¿no? Pero un médico que, que no tenga las habilidades, ahí sí está más cabrón, ¿no? Entonces, también depende mucho del contexto, ahora también, un ingeniero civil, imagínate, o sea, se ha visto, ¿no? O sea, bueno, también tiene que ver un poco la corrupción, que se roban el material, y todo ese rollo, pero si a mí, he visto también puentes, que a la semana, ya están todos, este, con vados, el puente todo cuarteado, y eso, pues, arriesga, arriesga la vida de las personas, ¿no? O sea, uno como, como matemático, pues, ¿qué puede pasar? No, yo que no ejerzo la, la parte, este, de aplicaciones, ¿no? Que me dedico a la docencia. Sí, o sea, y yo lo pensé, porque me acuerdo mucho de, me acuerdo un chiste de un profe de, de física, decía, y por eso, por los signos negativos, se les caen los edificios, siempre decía eso, siempre decía eso, y, y parece ridículo, no, pero un mal diseño, sí puede, sí puede matar a alguien, imagínate, un ingeniero espacial, que diseñe mal, algo mal de una, de un, de un avión, y que lo echen a andar, y, a la bestia, que hagan pruebas con personas, y trazas a la bestia, o sea, si hay, si hay cosas, que aunque parezcan que los médicos, nada más sustituidos, no, hay gente que también puede regalar, también un abogado, por ejemplo, un abogado que no está experimentado, puede meter a la casa de alguien que es inocente, alguien que realmente no merecía estar en la casa, entonces, todo, todas las profesiones tienen algo, que, que si haces trampa, probablemente a lo mejor no te cobran tanto, pero, pues, si puedes arriesgar la vida de alguien, pues, yo, 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 por eso, este, aunque haya comentado lo que hice yo en la universidad, pues, la verdad, después de eso ya no hice nada de eso, pues, pero yo en mi profesión, en mi vida, ya, ya eso, eso lo tengo como un mantra de decir, ¿saben qué? La gente tramposa largo de aquí, o sea, no las quiero ver jamás en mi vida, no por el hecho de que no quisiera platicar con ellos, sino por el hecho de que, no sé si tú, si hay personas que creen que, que dependiendo cómo te juntes con las personas, es el tipo de comportamiento que tienes, o sea, como, creo que dicen, creo que es el dicho de, tú eres el resultado de la interacción que tienes con cinco personas, algo así dice el dicho, ¿no? que dicen ahí en internet, y es que creo eso, pues, si te juntas con puros tramposos, pues, ¿qué es más natural? Pues, que te hagas también un tramposo, ¿no? Igual, también depende de las personas, ¿no? Porque, fíjate, yo, por ejemplo, en la prepa, mis amigos, yo me juntaba con los más burros, o sea, me juntaba con los más burros del salón, con los más desmadrosos, y, y en ese sentido, pues, también depende mucho de uno, si tú te quieres jalar para allá, pero, pero ya en la parte de, en la presentación, con la sociedad, si te juzgan, o sea, yo, yo siempre he sido fachoso, o sea, de hecho, estoy en, en pants, este, yo, si fuera por mí, yo me iba a dar clases en pants, este, así en, en puro, este, pura playera, pura payera en chanclas, ¿no? Pero mamá, imagínate, mi mamá es la que siempre me regañaba, ¿no? Y me decía, a ver, cabrón, si tú ya eres maestro, ¿cómo vas a ir así de pinche fodongo? Este, no, no chingues, ¿qué van a decir los chamacos? Y fíjate que es cierto, que muchas veces, cuando tú vas a dar clase, te presentas con, con 50, 45 personas ahí, lo primero que se fijan es cómo vas vestido, porque muchas veces me han dicho, me dicen, oiga, profe, ahora trae zapatos nuevos, oiga, profe, ese pantalón ya lo trajo dos veces esta semana, oiga, profe, su playera está chida, o sea, o sea, y luego yo les digo, pongan atención a la pinche clase, o sea, que ven mi ropa, ¿no? Pero, pero sí es algo que, o sea, que va, va en ese sentido, ¿no? Entonces también, te juntas con todos los burros, pues ya eres un burro, te juntas con los tramposos, ya eres un tramposo, ¿por qué? Pues porque así lo ve la sociedad, me acuerdo cuando, yo me juntaba con todos los burros del salón, bueno, eso de burros, nada más los más resvoltosos, los que tenían menos promedio, ¿no? O sea, eso también de burros, es un, es un calificativo muy feo, entonces, este, me juntaba con los de poco aprovechamiento, ¿no? Entonces, este, cuando ya llega el proceso para hacer el examen del Politécnico, me acuerdo mucho de esa parte que, yo, yo dije, pues sí lo voy a hacer, ¿no? Me registro, hago el examen, y al otro día, ya cuando son las, los dan los resultados, me acuerdo que llegaron muchos chillando, ¿no? Y preguntaba, ¿no? Y decía, no, es que no me quedé ahí chillando, ¿no? Yo ya ni había revisado, ¿no? Y hasta el otro día que, que reviso, yo sí me quedé, me quedo en, en el Politécnico, en Upixa, y, y me acuerdo mucho que, esa reacción de todos cuando, este, pregunta un profe, alguien se quedó en el Politécnico, y digo, ah, sí, yo, yo me quedé en Ingeniería Industrial en Upixa, y todos se quedaron así como de, ¿qué pedo, ¿no? O sea, sí ese güey es de los burros, o sea, es de los de poco aprovechamiento, o sea, ¿cómo es posible que él sí se quedó, y el que llevaba 10 no se queda? Y, y luego, en ese sentido, me acuerdo, y sí se escuchó de, de, que yo me acuerdo mucho que así, del bullicio, sí escuché eso de, pero si él es de los, de los que sacan 7, de los que reprueban, ¿cómo es posible que se quedara, y no se quedara fulanito, no se quedara, o sea, lo dijeron bajito, pero me quedó muy marcado, ¿no? Y también eso de, entra en, en contexto de, de cada persona, pues es diferente, ¿no? O sea, hay muchos que, pues sí llega, llegan, se juntan con personas que, que a lo mejor son viciosos, o en ese sentido, y se jalan, ¿no? Se jalan con ellos, y, y se empieza a podrir la manzana, pero también hay manzanas que podemos, este, se puede, pueden convivir con manzanas podridas, y, sin que se pudran tanto, ¿no? Y, y eso, eso también es, de que te vuelves, este, copión, te vuelves, este, vas agarrando los, los vicios, ¿no? En la educación. Sí, fíjate, y ahorita que comentas eso de, de, de que, ah, es exclusivo de los burros, ¿no? Y, y es que, yo, por ejemplo, digo, hay gente que tiene mal aprovechamiento, pero no precisamente porque, porque sea un burro, ¿no? Sino por, por el hecho de que a lo mejor tuvo, yo siempre me pongo en el papel de que, esa persona probablemente tuvo problemas en su casa, o tuvo problemas existenciales, o algo le pasó, ¿no? Pero de repente, hay, hay, hay un despertar de repente, así como, como cuando el, el héroe de repente se levanta como Goku, ¿no? Que de repente, ya es hora de matar a Freezer, Y ya se va y se va volando, ¿no? Entonces, de repente, como tú dices, pues, o sea, puedes tener mal aprovechamiento de la escuela, pero hay gente que se la rifa en los exámenes, o sea, y, y sale adelante, y no precisamente era un burro, simplemente a lo mejor tuvo broncas, pero el hecho de hacer trampa, o sea, no es exclusivo también, como dices tú, de la gente que tiene mal aprovechamiento, hay gente que dices tú, es buena en la escuela, pero también lo hace, hace trampa. Ahora aquí la pregunta sería, ¿tú crees que haya factores adicionales al profesor? O sea, que sea a lo mejor el sistema, o sea, el sistema educativo que tenemos, es lo que nos hace que algunas personas podamos hacer trampa, por el hecho de decir, es que la verdad no estoy aprendiendo nada, o sea, que, que no me incentivan el hecho de mí del amor a aprender, porque yo siempre, yo soy partidario de, tienes que disfrutar aprender, o sea, aprender es una de las mejores cosas que te pueda pasar en la vida, y aprender de tus errores, aprender de otras personas, aprender de los libros, aprender de donde quieras, donde quieras. Fíjate, en eso de, con todo este, del podcast, apenas, este, todavía no lo saco, ya, ya va a salir en unos días, grabé con este Agustín, que es el de Matt Ark, él es matemático de la UBA, o sea, él estudió en la UBA, ves que la UBA es la que, la Argentina la ponen como la mejor de, de Latinoamérica, o sea, está la UBA, luego está la UNAM, entonces, fíjate, platicamos, y, 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 y mencionamos algo muy, muy interesante, que, que yo creo que ese estigma de genio, o sea, de que digan, es que él, él estudia matemáticas porque es genio, ya debe de quitarse, o sea, no hay genios, eh, un ejemplo claro, que, que pongo, y todos lo han visto, o sea, Malcom el de en medio, o sea, la, la serie de Malcom, en realidad, todos los hijos eran genios, o sea, Malcom era, era, tenía la habilidad de físico-matemáticas, Riz tenía la habilidad en la cocina, Francis tenía la habilidad en la parte de ser un líder nato, y Dewey tenía la habilidad de la música, o sea, eran, eran chingones en su área, eh, entonces, cada persona es buena en algo, o sea, hay gente que se dedica a vender tamales, se dedica, se dedica a vender tacos, y, y tiene unos, hace un imperio de, de eso, ¿no? O sea, y gente hábil, hay gente que es hábil para el billete, o sea, eh, y, y no, por eso son tontos, no por eso son burros, ese, ese estigma, ese estigma de, de decir, es que estudian, un, si tú eres, si eres bueno en la escuela, si eres genio, vete a ingenierías, y si no, pues vete a derecho, vete a esas cosas, ¿no? O sea, en algún momento vamos a necesitar un abogado, ¿no? Y, y luego los abogados son chingones, porque hasta, hasta a ti mismo te engañan, ¿no? O sea, llega el abogado, este, mueve acá, mueve acá, que señorita la chingada, y ya te sacó del bote, ¿no? Sí. Y, y o sea, y tú no lo puedes hacer, o sea, tú, tú llegas y yo creo que te pones a chillar, ¿no? Entonces, entonces son, son diferentes habilidades, es lo que yo siempre les digo, ahora también se, se, esos factores que, que influyen en todo este, en todo este rollo de hacer trampa, yo creo que también es mucho de la personalidad y cómo los criaron en su casa, o sea, si el papá va, por ejemplo, a, a verificar su carro y, y empieza a pagar mordidas, para que lo pasen, y pinche carro está echando un montón de humo, ahí empieza ya la, la parte de hacer trampa, que ya, visto como sociedad, ya es corrupción, eh, por ejemplo, si, si está el niño y está viendo todo esto, eh, por ejemplo, llega y a lo mejor el papá se va borracho manejando, lo para un policía, le da su, su mordida, le da, le da su comisión de policía para que lo deje ir, desde ahí ya estamos haciendo trampa, entonces también son factores de, de la personalidad, eh, que vienen ya desde casa, eh, otro, el otro factor, pues el sistema, sí, obviamente el sistema te, eh, te va siendo cuadrado, para que tú pienses que el que pasó el examen, el que sacó 10, ya este es el, es el más inteligente, ¿no? eh, también en ese de, depende mucho el estado emocional de los chavos, o sea, los chavos luego traen, este, el mar de hormonas, traen el, el mar de que ya los dejó la novia, y al otro día llegan y, y reprueban el examen, ¿no? o sea, me ha tocado ver así, y luego, luego les digo, este ya, ya está, a ver Pedro, Pedro Cruz, y yo digo, pues este cabrón siempre les entrega primero, este, siempre hace bien los ejercicios, todo bien, y ve su examen y todo mal, ¿no? y ya le pregunto, oye, ¿qué pasó? ¿por qué saliste así? No, pues es que ayer me peleé con mi novia, y pues andaba triste, y ya quería llorar en el examen, ¿no? y, y son esos factores, eh, y, y luego hay gente que dice, yo mejor me quedo con mi cero a copiar, ¿no? y, y luego también es mal visto, ¿no? porque llegas con el cero, este, a la casa, y te ponen una chinga, ¿no? o, o ya te empiezan a estigmatizar, ¿no? de, o sea, o sea, también es ese, es el otro sentido, que hay gente que hace trampa, porque en su casa, los van a reprimir, si llegan con una mala calificación, y la calificación, simplemente es un número, es un número, y no dice nada, o sea, solamente dice, el que sacó 10, es porque hizo lo que tú dijiste, y lo cuadraste, y así, o sea, el que sacó 5, es porque no hizo lo que tú dijiste, y ya, no significa que sea más listo, no significa que sea más inteligente, eh, es como dicen que, hay muchos, este, hay mucha gente, muy, muy brillante, eh, si no, que no tiene estudios, o sea, lo ves luego, con albañiles que llegan, y te dicen, sí jefe, a ver, aquí le cuadramos, ocupan teoramas de Pitágoras sin saberlo, eh, dominan la geometría mejor que tú, porque luego, tú quieres aplicar lo que enseñas en geometría, y no, no te cuadra, no te queda todo pinche chueco, luego no podemos ni poner un cuadro, o sea, no, pues los cuadros nos quedan chuecos, ¿no? y te dicen, luego en mi casa dice, pues no, que muy pinche matemático, pero pues somos en la parte teórica, ¿no? y hay gente que es muy hábil en eso, y cuadran las paredes, ocupan Pitágoras, ocupan, este, niveles, eh, y hay muchos pendejos con doctorado también, o sea, esa es la realidad, ¿no? o sea, o sea, entramos en todo eso, ¿no? o sea, de que personas, pues hay diversidad, y encontramos de todo, ¿no? Fíjate que, ahorita que hablas de los doctorados, yo tenía un profe en la universidad, que no tenía doctorado, era, era eso, no tocó, a veces tocaban dar ingenieros que no tenían nada, o sea, eran pura licenciatura, tenían clases en la carrera, sí, sí, y generalmente esos profes, la verdad, sí, eran muy fregones, la verdad, sí, tenían como que nivel, pero siempre les echaban carrilla a los doctorados, a los que tenían doctorado, ¿eso qué, hombre? Sí, con sus postdoctorados, no, no, no saben ni armar un circuito de esos, no, no, y, y, y muchos de ellos, fíjate, se atribuye, porque yo, yo platicando con mis profes de la universidad, a mí me tocó la dicha de, de tener profesores que eran ingenieros de ingenieros, de ahí está en la facultad, pero su nivel de, de raciocinio estaba en paso de lanza, o sea, a mí, no sé si te tocó a ti, así que de repente te enseñaban una cosa, por ejemplo, digo, suponemos que te enseñó a, te enseñó a la, la ventana, y te digo, la ventana es rectangular, y tiene no sé qué, pero esos datos, en el examen te ponían, ¿qué hay dentro de la ventana? Así, te preguntaban cosas bien así, y, y yo pensaba que eran por malvados, ¿no? Porque dices, oye, que, 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 que tan cruel, ¿no? Pero luego cuando te explican, que te enseñaron algo, que si debiste haber aplicado bien, pudiste haber encontrado que había detrás de la ventana, y te quedas como que, que, bien, güey, acá, o qué onda, y me di cuenta que la generación esa, no sé cómo se le puede llamar esa generación, pero, como 60 años, 65, ahora viví movers, no sé, este, tenían otro tipo de, de, de mentalidad, y, y creo que sus profes eran tan crueles también, y despiadados, que no hacían trampos, o sea, que, que tenían mucha, mucha inteligencia, o sea, tenían, no sé, otro nivel, y ahora que pasaron los años, y te has dado cuenta, pues parece que el nivel educativo está bajando, pues número uno, pues me dijeron que, pues, que hubo gente que ya se puso el bringo y dijo, ay, ay, no vas a tratar así, o sea, no me vas a, no me vas a gritar, no me vas a decir que estoy güey, no vas a decir, este, que soy de lo peor, porque yo te puedo, te puedo fregar, y es lo que hacen algunos, por ejemplo, no sé si te ha pasado, a mí, a mí casi me demandaban en la escuela también, porque, porque yo, yo sí, yo sí era muy estricto en la universidad, y te voy a contar cómo, cómo le hacía para que la gente no copiara, agarraba su matrícula, por ejemplo, imaginemos que, que el tema que iba a evaluar era, Gauss Jordan, no, tres por tres, pues así lo así, agarraba su matrícula, y las ecuaciones las modelaba con un programa, para que siempre les diera el mismo resultado en el, en el sistema, pero las, las, los, los números tenían que ver con su matrícula, entonces era imposible, que se copiaran, porque era prácticamente como un, un método, computacional, si quieres verlo, para que, si le quieres copiar de al lado, pues tiene un sistema completamente diferente al tuyo, o sea, está muy, muy difícil, entonces, yo te digo, o sea, es, es generacional también, ¿no? O sea, también tiene que ver con, con el aspecto de, de los profes que les dieron profes, y los profes que les dieron profes, y así. Sí, o sea, es que en, en matemáticas se puede jugar mucho con eso, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, pones un sistema, las soluciones, les dices que sean los últimos tres dígitos de su matrícula, y ya cada examen va a ser diferente, ¿no? Eh, en ese sentido, sí, hay muchas técnicas para evitar que copien, eh, me acuerdo, me acuerdo mucho, de hecho, todavía lo hacen, los profes que dicen, a ver, va examen, mochilas al frente, ¿no? Y todas las mochilas para adelante, o sea, la agarras y ya lo ponen todo para adelante, ¿no? Eh, y luego también igual, entraban, entramos en ese proceso legal, de que no faltaba el que, ah, ya se me perdió mi iPhone 15, ya se me perdió mi quién sabe qué, y ahí estaban ahí buscando, y ya eran problemas para el profesor, ¿no? Eh, sabes que hay, hay de todo, ¿no? O sea, siempre te encuentras con eso, y es que son la, son las vivencias, cada, eh, la, la experiencia docente, eh, cada día te encuentras con alguna cosa diferente, ¿no? O sea, yo luego, luego les digo a los profes, es que con ustedes cada, cada semana es una telenovela nueva, ¿no? O sea, no falta que, que ya llegó un profe a reclamar, que ya cachetearon algún profe, eh, que ya, ya está embarazada, quién sabe quién, o sea, eh, las escuelas, y esas son escuelas pequeñas, y, y, o sea, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Eh, y, y eso que dices tú de, de, de las técnicas para no copiar, eh, yo me acuerdo también que les quitaban el celular, ¿no? Y, y, y luego también, pues no faltaba que se perdiera teléfono, que le fue algún desperfecto, y ya estaban generando problemas, ¿no? Esos son los clásicos que yo he visto, de, de, de la mochila, el del celular, eh, también este, pero, pero de todas formas hay gente que copia, eh, o sea, luego el, 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 el lápiz, y todos traen, traen ahí el, el papelito, y, y luego es mucho ingenio, hay profesoras que yo he visto que hasta dicen, a ver, eh, para el examen van a traer su guía, y el mejor acordeón le doy un punto, ¿no? Eh, entonces hacen como un concurso de acordeones, y he visto unas cosas bien, este, bien, o sea, bien interesantes, o sea, también, también uno que tiene como docente, tienes que darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Eh, había un profe que les pedía, por ejemplo, un acordeón de, para matemáticas, pues era, era formulario, porque pues en matemáticas o física, química, luego pides mucho los formularios, ¿no? Eh, entonces, este, pues era el acordeón, eh, y les hacía hacer figuras con papiroflexia, o sea, los cubos, este, y los ponía así, este, diferentes figuras, y ese era su acordeón, entonces también fomentabas que, que el chavo, o sea, a la hora de transcribir, pues ya medio, medio estás este captando algo, ¿no? O sea, o sea, también son, son buenas técnicas de estudio, y, y, y todo, te las tienes que estar ingeniando, y, y hay que adaptarse, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el politécnico, la UNAM, si dice, no, yo, el examen presencial, y, y no lo hago como la UAM, que lo hicieron, este, virtual, ¿no? Y, o sea, yo les pregunto a los, este, conozco gente que estuvo de, aplicando el examen de la UAM, y me dicen, no, un copiadero, o sea, ahí es mío, me lo dicen, y, y los profes que, que dan clase en primer, este, primer semestre, primer trimestre, perdón, y les digo, profe, ¿cómo le fue con los, con los copiados, los, con los que copiaron en la admisión? Dicen, no, dice yo, de mi grupo pasó uno, pasó dos, dice, o sea, se ve, se ve que hay gente que no, no merecía estar aquí, no tenía el nivel, el nivel académico, ¿no? Entonces, o sea, ¿de qué te sirvió copiar en ese examen? Que luego, luego chocas con la pared, ¿no? El examen de admisión, es la, es la primera barrera, es una barrera, yo creo que es el, cuando los corredores, es cuando tiran el, el balazo al aire, y es nada más el, el primer instante, ¿no? Te faltan, este, cuarenta y nueve kilómetros, corre, este, de recorrido, y, y sabes lo que pasó, ¿no? Y me imagino que los de la UAB, les hablaron a los del Poli, ¿no? ¿Saben qué? Nos fue de la chingada, este, háganlo presencial, este, sea como sea, ¿no? O sea, yo siento que así fue, fue la comunicación. O sea, a ti te hicieron ir, ¿no? Te hicieron. Como compas, como, como, como tienes compas, ¿no? O sea, cuando, cuando sabes que hay un problema, ¿sabes qué? Hijo, la, ni te metas aquí porque, no vengas, no hay más, y fíjate que te hablas de los exámenes de admisión, este, pues, me ha tocado ver, no sé, me ha tocado ver, que hasta filtran las preguntas, o sea, no sé cómo le hacen con ese ingenio, de como es tú, le toman foto, y literal acá de que, en mis grupos de WhatsApp que tengo, por ejemplo, de los exámenes, de repente pasan esas, esas fotos, y digo, épale, y de volar, bórralos ahorita, y ahorita lo vas a borrar, sí, y, o, o simplemente pues, busca la manera que también se larga del grupo, ¿no? Pero no sé cómo le hacen, se supone que tienen protocolos, ¿verdad? De seguridad, inclusive me contaron, en el sábado que estuve ahí en Tlaxcala, digo, no te, ni si te conté que iba a ir, ¿no? Sí, sí. Por el examen del policía, me tocó platicar con algunos alumnos, que hicieron el examen, dice que en el de la UNAM, por ejemplo, te pasa un detector de metales, cada cierto tiempo, o sea, como, como dos, dos o tres veces al, al aplicación del examen, para ver si no tienes algún dispositivo que, que te pongan comunicación con alguien, y que te diga, no, pues la respuesta es este, sí, 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 sí. Yo dije, ¿a qué nivel? O sea, me imaginé como esas cárceles de máxima seguridad, sí, que, de que te están apuntando así, ¡eh, pum! Mala bestia. O sea, ¿a qué grado tuvo que llegar la UNAM para, para saber que su raza, o su gente, está con ese, con ese tipo de, para mañas, ¿no? O sea, y, y, y a mí no me tocó ver, pero escucharlo de un alumno, pues, digo, es, sí, sí es crítico, ¿no? Y, y, y date cuenta, ¿a quién friegas al fin y al cabo con esos protocolos? También friegas a la gente que sí estudió, que sí le echó ganas, y que se pone nervioso, porque yo, yo sí estuviera, a lo mejor así, en ese, en ese tipo de cosas, de que te estrenan acá, no te imaginas, y eso, te truena, o sea, te pone nervioso y trunaste, pero date cuenta, el nivel de, 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 de inteligencia de la gente, para hacer trampa en el examen, pero como dices tú, al final, llegas a la uni, y, ¿qué va a pasar en el primer semestre? Pues, trácatelas, compás, o sea, yo, yo siempre les digo eso a mis alumnos, por ejemplo, digo, no seas tramposo, porque la verdad, cuando llegas al primer semestre de la universidad, no vas a aguantar, vas a llorar, o sea, vas a llorar, o vas a querer seguir haciendo trampa, según tú, pero los profesores, pues, ya saben cómo funciona, pues, es imposible que te, que te den, que te hagan el paro, ¿no? Entonces, fíjate que esos exámenes de admisión, quizás, no sé, digo, no sé qué opinas tú, pero, por ejemplo, ¿tú crees que, que la ponderación de esa manera, pues, también propicia copiar? Porque, fíjate, tú, por ejemplo, ¿tú haces exámenes de admisión múltiple o no? ¿O haces exámenes nada más? ¿Cómo lo haces? No, yo siempre ejercicios, problemas, como es matemáticas o física, sí, son ejercicios, ¿no? de desarrollar un problema. Eso de opción múltiple, como que conmigo, pues, no, porque, pues, igual, alguna vez sí lo intenté, y, nada más, o sea, veía ese círculo rellenado que copiaron al de enfrente, ¿no? Entonces, sin nada de procedimiento, ya te das cuenta que estaba mal. Los exámenes de admisión, ahora que hablas de, de todo esto, o sea, en primera, o sea, sí, también es otro debate, ¿no? O sea, si es necesario o no es necesario el examen de admisión. Pero eso, eso que dices tú de los tramposos, este año, pues, ves que en la UNAM suben los, suben los puntajes, ¿no? Me platicaba alguien que, que, por ejemplo, que para física creo que ya pedían 117, y, y yo les digo, no manches, o sea, yo creo que ni en mis mejores tiempos los hubiera sacado, ¿no? O sea, son un chingo, o sea, ya, ya es demasiado, o sea, en primera se, se pone todo eso de los, de los tramposos, ¿no? Que tienen que subirle, y, y luego además de que el año pasado, como no hubo tanta, por la pandemia y todo ese rollo, hay gente rezagada, ¿no? Entonces va, le va a caer un chingo de raza en este año, eh, y eso tiene que forzar a, a que suban el, los aciertos, ¿no? Eh, también, o sea, imagínate, yo, yo me acuerdo que cuando hice los exámenes de la Guami, del Politécnico, eh, no me tocó eso que dices del, del, del detector, ¿no? Pero, pues, imagínate, tú vas chavo, ¿no? De 17 años, 16, 18, eh, y que de repente te, te pasen así el detector de metales, ¿no? y ya sientes que te van a meter a la cárcel, o sea, eso te pone nervioso y si, y si te va desconcentrando, eh, entonces, o sea, son factores que, que, que igual van mermando, pero es igual causa de la corrupción, o sea, yo lo he platicado, o sea, igual en la, en la universidad, eh, un grupo político, este, mete a su gente, ¿no? O sea, les dan hasta su, les dan la goma, les dan una goma con toda la respuesta del examen de admisión, y dices tú, ¿y cómo le hacen para filtrar todo eso, ¿no? O sea, o sea, está cabrón, o sea, todo eso va, va mermando la, la parte educativa, ¿no? Y, y el mexicano siempre busca, eh, eso de hacer trampa, ¿no? O sea, de, de estar, este, haciendo trampa, eh, en los exámenes, y, y hasta sorprende, porque tú, es como dices tú, o sea, de repente están pasando la, la, las, las preguntas por WhatsApp, y no se supone que están custodiando, no se supone que hay gente cuidando, pero siempre hay un pilar, hay una persona que, que, que filtra el examen por una feria, y, pues, o sea, pero, o sea, yo creo que ahí en, en los exámenes de admisión, o sea, ahí sí ya es diferente que copiar en el salón de clases, a lo mejor copias en tu materia de derecho, y tú eres ingeniero mecánico, eh, pero, pues ahí no te hace, no te afecta, ¿no? Pero yo creo que en un examen de admisión, o sea, sí está, está complicado, porque al llegar a la carrera, si de por sí, los que pasan bien, les ponen una chinga, ahora imagínate los que, los que pasan, este, haciendo trampa, entonces, todavía peor, ¿no? O sea, nada más llegas a ocupar el espacio un ratito, y vas para afuera, ¿no? Entonces, este, ahí en ese de los exámenes de admisión, se ha copiado, y sí creo que es, este, es un error, ¿no? Es un error para ti, o sea, lo puedes hacer, ¿no? O sea, esto es libre de hacerlo, si no te cacharon, pues bien, ¿no? Pero, ponle que en un primer semestre, a lo mejor primer semestre sigues copiando, pero llega un punto en la carrera, que ya no vas a poder copiar, ¿no? O sea, que ya a lo mejor, ya te estás en la parte de especialización, y ya nada más son cinco o seis personas ahí en el salón, y pues ya como copias, ¿no? O sea, ya están separados. ¿Quién sabe si haya, exista alguna persona que toda la carrera la haya copiado, ¿no? O sea, también sería como el récord Guinness, ¿no? De una persona que haya copiado toda su carrera, pero, pues de todo hay, ¿no? O sea, de todo te enteras, y son formas que, que, que dices tú, este, pues, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo está? Tanta, está tan cabrona la, la mafia de eso de, de hacer trampa que, que tienen las respuestas, ¿no? Y, y yo me acuerdo que con compañeros del Politécnico, de la, que da clase en el Politécnico, le decía, oye, pues pásame el examen, ¿no? Pues yo que lo quería comparar, por ejemplo, con los peruanos, que me decían, compara el examen del Politécnico, con el de la Uni Perú, ¿no? Y ya dejé de insistir, yo dije, no, pues no va a ser de un delito, ¿no? Y este, que, que yo resuelva un examen, que aplica, ¿no? No estoy seguro si sea, si sea penado, o sea, si que de repente me lleguen los del Politécnico, y digan, a ver, este cabrón está resolviendo el examen del año pasado, estaba una demanda, ¿no? No soy seguro, pero si, si era como mucha, como que me ponían muchos peros, no, es que lo dejé aquí, lo dejé acá, lo tiene, lo tiene aquel, o sea, echándose la bolita, ¿no? Y gente que, que decía que había participado, porque yo les preguntaba, y me decía, sí, yo participé en el examen, ¿no? Y digo, y pásame una copia, ¿no? Y ya me decía, no, es que no, que la, quién sabe qué, o sea, como que no se aventaban el rollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no sé, ya dejé de insistir, pero sí, o sea, hay grupos que, que te dicen, pues ven tu examen de tal año, ¿no? Ven, ven los reactivos del, de los exámenes, pero se hace de todo, ¿no? Y no, pues que, digo, mientras el sistema, o bueno, no sé si a ti tiene razón, fíjate, la costumbre, la gente, es la que le hace realmente, la, y, ¿cómo se llaman? Pues los valores que adquirió, ¿no? Porque hay personas que, que aunque tengan la, el beneficio encima de él, ahí dicen, no, no necesito esto, o sea, no tengo necesidad, él me educó de otra manera, y no lo necesito. Entonces, ahorita que tocas el tema ese de, y estaba pensando en eso, tú que tienes más contacto con gente de afuera, por ejemplo, este compa, ¿cómo se llama? El, el que es de Inglaterra, el de Cambridge, ¿vives? Sí, de Oxford, se llama Tom, el doctor Tom, es matemático de Oxford, y doctor de Cambridge. O sea, personas de, de esos países como Gran Bretaña, o, por ejemplo, de Perú, de Argentina, o sea, ¿nunca has platicado con ellos, por ejemplo, que cómo, cómo, cómo es la interacción educativa en esos países? O sea, cómo, cómo es la, la cultura, esa es la cultura de la educación en esos países, por ejemplo. Por ejemplo, de, en Argentina y Perú, es muy parecido a, a aquí la cultura en México, de hacer trampa, de estar flojeando, hacer el menor esfuerzo para probar, ese, 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 cuando hablas con gente de Europa, con gente de, de Asia, por ejemplo, apenas que contacté a este Steve de, de Black Red Pen, este, Black Red Pen, este, Black Pen, Red Pen, o sea, si tienen otra, tienen otra cultura, eh, o sea, ahí, ahí sí, sí, es, es hasta diferente, o sea, a mí me da hasta mucha curiosidad, ¿no? O sea, me ha invitado el Dr. Tom, me dice, no, pues vente para acá, para Inglaterra, llegas a mi casa, este, aquí conoces, este, Cambridge, por todo lo de la pandemia, pues no, y luego, cuando me estuvo, cuando me dijo, fue cuando surge la, la segunda cepa, ¿no? La, la que, que ya, que como que generó confusión ahí en, en Reino Unido, ¿no? Entonces, este, o sea, me dice, no, pues llegas a mi casa, y aquí nos vamos a, a tomar una cerveza, y no sé qué, eh, pero si lo, o sea, como me platica del sistema, pues es que por algo son, son universidades top, ¿no? O sea, si, si es así como que los alumnos de, 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 de que están haciendo alguna investigación, tienen a su disposición, eh, laboratorios bien chingones, y, y esa gente valora mucho la, el estar ahí, eh, o sea, si dicen que sí es un proceso difícil, por ejemplo, Tom decía que, que muchas escuelas, este, así de, como del gobierno, como públicas, tenían deficiencias contra escuelas privadas, entonces, también, también estaba esa parte, ¿no? De que había mucha competencia, y, y los alumnos de las públicas iban menos preparados que los de las privadas, ¿no? Colegios privados, que ya los formaban, obviamente, pues pagando una lana, como aquí, entonces, o sea, sí, llegando a la universidad, sí, era así como, me lo, como me lo platicaba, sí, era así como, como si fuera Harry Potter, ¿no? Y así un ambiente bien medieval, y, y sentarte en el árbol donde se sentaba Newton, y, o sea, no, no, o sea, ese sí, es una experiencia que sí quiero vivir, o sea, en Cambridge y todo ese rollo, eh, pero también, o sea, me, ya, 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 yo sacándole la sopa, le decía, oye, y por ejemplo, él tenía un proyecto que era algo así como, como que él iba a regularizar, este, alumnos de escuelas públicas, que decía que ellos no tenían, eh, los recursos para pagar mejores, este, mejores escuelas que los prepararan para entrar a Cambridge, porque, pues obviamente son, son escuelas que, que sus exámenes, pues también cabrones, ahora ellos no compiten nada más con ellos, sino que llegan chinos, llegan españoles, llegan alemanes, llegan mexicanos, o sea, llega de todo el mundo a competir con ellos, entonces tienen que tener un, un nivel muy cabrón, ¿no? Entonces también se daba esa, esa parte de la desigualdad, ¿no? Pues es como aquí, que, que yo me acuerdo que en mis tiempos, las, las públicas estaban arriba de las privadas, ¿no? Y ahora resulta que ya está como que al revés, ¿no? O sea, ya escuelas privadas están destacando más que las escuelas públicas, o sea, la educación pública ha perdido ese, ese valor, ¿no? O sea, ese valor de decir, este, hasta los chistes o los memes, ¿no? Ah, escuela pública, ¿no? O sea, como que ya es hasta, como que te desprecian, pues yo me acuerdo que yo iba a una primaria, yo fui toda mi vida, fue escuela pública, nunca fui, creo que en el kinder sí, mi mamá pagaba como 30 pesos a la semana, pero, pero pues era así como en el kinder, pero, pero si en, o sea, siempre fui primaria pública, secundaria pública, si la prepa, pues no era una prepa en especial, no era, no era vocacional, no era de la prepa de la UNA, y ya la universidad, pues ya lo hice igual públicas, ¿no? pero ya ahora sí veo mucho, o como que luego sí están muy disparejos, ¿no? Luego sí hay colegios que, que les, que ves a los chavos, y yo es que vengo de tal colegio, ¿no? Y ya digo, ¿y qué veían? Ah, es que llevábamos astronomía, yo tocaba el violín, este, llevábamos esto, y o sea, como que sí, sí llevan, llegan más preparados que los otros chavos, ¿no? Y ya entramos en esa parte de la desigualdad. Fíjate, fíjate que ahorita dices eso de, 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 de la educación de los, de los, pues creo así que es el nivel socioeconómico, a veces también, no sé, se entra ese factor, y con las, es que sí, es que sí es cierto, o sea, por ejemplo, o sea, date cuenta, o sea, yo sí me acuerdo, porque digo, la gente que estudió en públicas, cuando, es que antes no había tanta iniciativa privada, de hecho, ¿no? Sí. En los tiempos de los cincuenta, sesenta, era como, los que levantaban eso, eran las personas que, que, que pues, buscaban algo mejor, ¿no? A lo mejor vivían en Estados Unidos, y querían traer algo, querían replicar algo acá, Entonces, el nivel que manejaban sí era muy bueno, o sea, yo, yo, yo conocía a muchos ingenieros, a muchos profesionistas viejos, y estaban bien pesados, y, y eran escuelas públicas, o sea, universidades públicas, y, este, y luego como que hubo un auge en el año, no sé, como el, después de los setenta, ochentas, que fue cuando empezaron los auge de decir, bueno, vamos a crear una iniciativa privada, para, pues, a lo mejor para cierto sector de la sociedad, o para, para lo que tú quieras, ¿no? Para la zona que tú quieras, y, y pasa que se jalaban a los profes, de las públicas, oye, pues mira, te pagan esto aquí, pero mira, si te vienes para acá, te doy esto, ok, ok, porque si es cierto, o sea, yo, yo se me he dado cuenta que los maestros, pero no, yo te puedo decir, yo, perdón, que recuerdo muy bien a cada profesor de la primaria, y los puedo recordar, y el que puedo citar los nombres de esos güeyes, esos, esos bolas de cabrones, no sé cómo le hacían, pero eran muy, muy buenos, tanto así, que no se me olvida nada de lo que me enseñaron, cosas que sí, pues, pero eran muy buenos, o sea, era su vocación, y ahora regresé hace poquito, unos años a, a la misma primaria donde estudié, o sea, no era lo que era antes, o sea, y esa escuela era reconocida, o sea, era, era como que, ah, poco estudiaste en la Leona Vicario, no manches, era como, wow, ¿no? Y entonces le dices, ¿estudié en la Leona Vicario? Ni la conocen, o sea, le dices a otra escuela privada, y dices, ah, está bien, o sea, eres de la élite, entonces, no sé, en tu caso, yo no sé qué opinas, pero, ¿tú crees que, que, que ese, digo, puede ser una, una, una liga, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, me estás diciendo que, que los países que, que tienen competencia, pero es porque también, por ejemplo, invierten en la educación, o sea, por ejemplo, Gran Bretaña, Singapur, este, Japón, todos esos lugares, dicen, no, pues para mí la, la educación es importante, yo te, yo te voy a dar lana para que le metas, porque, pues es cierto, o sea, la, la escuela, la escuela pública, la escuela privada, lo, lo que hace, a lo mejor la diferencia, pues es también el recurso, ¿no? Y yo tampoco lo voy a atribuir a que el dinero siempre es lo más importante, pues, pero, pero pues con lana, pues, puedes adquirir equipo, ¿no? Adquirir mejor, este, contratar a mejores personas, este, o lo que tú quieras, pues, pero no sé si, ¿qué opinas tú al respecto que tú hayas tratado en eso, ¿no? Sí, o sea, en el canal lo he mencionado muchas veces, o sea, y comparando, ¿no? Con, con Universidad de Stop, comparando con, con lo de acá, y les digo, pues es que la diferencia, pues es que allá sí le invierte, ¿no? O sea, hay gente que, que está invirtiendo en proyectos, y esos proyectos a la misma universidad le generan, ¿no? La inversión que hace el gobierno, hacia todos esos sectores, pues lo que las hace Universidad de Stop, ¿no? Me decían, luego contestan en los comentarios, dicen, nada, es que la, la escuela no, no hace al alumno, sí en parte es cierto, ¿no? Pero yo luego les contesto, le digo, si a ti te dijeran, vete a estudiar a Harvard, te doy una beca, ¿te ibas o no? Y ya es cuando dice, ah, no, pues así sí me voy, ¿no? Y entonces, es, es como todo, o sea, la playera pesa, ¿no? O sea, no es lo mismo traer, este, tu playera del, del Cruz Azul, que traer una playera del, del Bayern Múnich, ¿no? O sea, también, pues es lana, o sea, y a final de cuentas, a lo mejor, no despreciando el fútbol nacional, no en, no enalteciendo, por ejemplo, a los alemanes, o, porque ellos le meten más lana, ¿no? O sea, luego alguna vez decían, es que Cristiano Ronaldo vale lo, lo que todos los jugadores aquí en México, ¿no? Y, y es eso, o sea, es, es parte de la desigualdad, entonces, retomando igual lo de, hacer trampa, o sea, o sea, hay gente que, pues hace trampa también en ese sentido, ¿no? O sea, dice, a ver, a mí me están ofreciendo más lana de este lado, me ofrecen más lana por irme, o sea, la fuga de cerebros, ¿no? de irme a trabajar a otra escuela, a otra universidad, pues me voy, ¿no? Entonces, ese sector privado, con el poder del dinero, pues merma y desmantela la educación primaria, ¿no? Ahora ya con lo, con lo que están haciendo de que las normales ya las quieren extinguir, o sea, y eso que dijiste tú, de que mucha, muchos estudiantes, recordamos a los maestros de primaria, yo también me acuerdo mucho, pero no manches, a los normalistas, este, traen una, traen una formación, que para enseñar, estaban bien cabrones, o sea, ahí, ahí es cuando nace en mí, nace en mí, lo de ser profesor, ¿no? Me acuerdo que, desde tercero de primaria, hubo un concurso, un concurso como de dibujo, y, y decía, dibújate tú, lo que quieres ser, ¿no? Y ahí tengo mi dibujo, de que yo me dibujé, que quería ser maestro, ¿no? O sea, quería ser profesor, y todo eso surgió, porque, pues los maestros que tuve, pues eran muy buenos, o sea, de esos, de esos maestros, este, los, los rudos, de las antiguas normales, o sea, te enseñaban, y esa, esa pedagogía, sí ya, ya luego ya no se ha vuelto a ver, ¿no? Como dices tú, yo también alguna vez regresé a mi primaria, y, y sí, como que estaba, era muy diferente, ¿no? Ya, ya como que no estaba tanto el prestigio, y ya la gente se va más por los colegios, ¿no? Que porque son escuelas bilingües, trilingües, hay escuelas que, que francés, inglés, y ya estás pagando por un servicio, y una pregunta que siempre le, luego, los que, los que critican esa postura, les digo, bueno, a ver, este, tú tienes hijos, ¿no? Y, o sea, hijos de maestros, y les digo, ¿y por qué tu hijo está en una particular, y no está en una pública? O sea, esa, esa, esa pregunta, y, y, y hay muchos maestros, que tenemos, o tienen, a sus hijos, en escuelas privadas, y, y, porque tú estás dentro, y ahí más o menos, te das cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, sí, es, es, es complicado, y, y luego tiene que ver mucho luego con el poder adquisitivo, y que, te dicen, es que ahí les van a dar francés, inglés, que tiene su maestro de deportes, y, y acá, pues, como que no, no, no hay ni, ni papel en los baños, ¿no? Y los memes. Ahora, tampoco quiere decir que, que porque vayan a escuelas así, van a ser mejores, ¿no? O sea, yo conozco, por ejemplo, apenas, platicando con un amigo, nos reunimos así en Zoom, estábamos platicando, le decía, que su, su hijo va a una escuela así, este, de renombre, de por esta zona, y, y yo le preguntaba, oye, ahí entonces, en el salón de tu hijo van, no sé, 25, ¿no? Le digo, de esos 25, yo, yo pensaba, yo decía, pues no manches, pagan como 10 mil pesos a la, al mensuales de, del colegio, y tienen astronomía, tienen robótica, y yo le preguntaba, le digo, oye, yo me imagino caer en su salón de tu chavo, puro geniecito, ¿no? Puro matadito, y me decía, no, si no te creas, dice, de su salón, tres trabajan, y los demás nada más van a echar desmadre, ¿no? Y yo le decía, no manches, o sea, imagínate que tú como papá, estás pagando 10 mil baros al mes, y aparte todo lo que tienes que comprar, y para que tu hijo nada más vaya a ser ese pendejo, y le digo, no, si está cabrón, entonces, o sea, está, regresamos a lo mismo, ¿no? Está más allá del bien y del mal, ¿no? Y me decía, es que luego mi hijo les cobra una lana porque les pase las tareas, ¿no? Y yo creo que para, para ya cerrar esto, y acotar, alguna vez, has hecho trampa por alguien, o sea, que te digan, hazme este examen, cabrón, ahí te doy una feria, o pásame esto, y ahí, o a jugar hasta nada más de compas, ¿no? Decir, ah, yo le pasaba la tarea a este cabrón, yo le pasaba los exámenes, ¿alguna vez has hecho, has hecho trampa por alguien más? Me, me han ofrecido numerosas cantidades, no puedo decirlas en este, en este video, pero sí, sí me han ofrecido ofertas de que, oye, por ejemplo, un examen de, 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 ¿cómo se llama? De esos que te graduas de la universidad, o sea, que si lo pasas, ya tienes lo de la universidad, ¿dónde me ofrecieron eso? Cuando miré los ceros que estaban ahí, dije, ay, ya, ya, y te imaginas siendo morrillo acá de, de 22 años, de 21, pues, ves una, ves una suma acá. Sí, 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 apantalladora, ¿no? Apantalladora, y digo, ¿en qué hago, no? Y luego me acordé de lo que siempre he querido ser yo, yo, por ejemplo, yo también cuando me descubrí que ser profesor, fue, fue hace poquita, o sea, fue hace unos años, pero dije, no, es que si lo hago ahorita, luego se me va a quedar pegado, o la gente me va a reconocer como eso, y yo no quiero eso, yo no quiero ese reconocimiento. Porque sí, sí hubo gente que lo hacía, me hacía en extraordinarios, en, este, en exámenes de emisión también, me han, me han, me dijeron, profe, le regalan una caixa, y me vas a reír, así como que, no, manches, si estás agarrando un puro vacilón, pues, pero luego ya ves el nivel socioeconómico de las personas que me dicen eso, y dices, ay, güey, o sea, hay gente que tiene el poder adquisitivo para decirte con esos, ¿verdad? blanquillos decirte, te ofrezco esto, pero ayúdame en esto nada más, y, y, y para ellos es como algo insignificante, como decir, ah, pues es más un examen, ¿qué te va a afectar? pero yo siempre cuido mucho mi reputación, o sea, siempre cuido mucho mi reputación, y aunque diga a veces la neta, o que diga cosas así, que, que de repente te puedan poner a riesgo mi, mi, mi perfil, digamos, moralmente, no me importa, porque, acuérdate, lo que más importa, John, es, es la calidad humana que tengas, o sea, si tú tienes una, una creencia, y la sostienes, y eres congruente, y lo muestras al público, y también lo vives, pues la gente te va a odiar por lo que eres, pero hay gente que te va a amar por lo que eres, entonces, a mí me han ofrecido, pero yo digo que no, o sea, simplemente no, no, no rotundo, no, inclusive me gané, mi mejor amigo, fíjate, me lo gané gracias a eso, el vato, haz de cuenta que, que me, en la prepa, te juntaban así como que en las mesas, no sé si te tocó estar en una mesa compartida, sí, buena escuela, ajá, sí, estás así pegado así a un lado de él, así la persona, sí, sí, son las de jodido, y en los exámenes, sí, entonces, en los exámenes, yo te voy a estudiar en pública, eh, todas las estudié públicas, todas, 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 nadie te anda más arrepentido de nada, nadie te ha estudiado, disfruté mucho de todo, yo, yo sé los exámenes, y pues el vato, pues como sabía que era muy bueno en matemáticas, pues volteaba a ver, pero como siempre tuve una letra bien zarra, y la sigo teniendo, decía, cabrón, no te entiendo nada, lo que estoy escribiendo, o sea, parecía como, como, el método, no sé, números egipcios, parecía que también aparecieron con números egipcios acá, y decía, por tu culpa, no pude pasar la prepa, o sea, no iba a reponer la prepa, y no podía copiarte, pero le dije, compa, ¿por qué no es más fácil que me digas? Necesito ayuda a Mati, y te ayudo, y sí le ayudé, o sea, de manera que a raíz de eso, como que hubieron necesidades, y bueno, voy a aprender, y el vato ya sin, ya, ya tiene título de ingeniería, o sea, después de mucho tiempo, se graduó, o sea, el vato no daba ni un peso por él, pero como que gracias a esa acción, de decir, bueno, te ayudo, pues dejó ya de hacer trampa al vato, entonces no sé, si también eso influye, que tú, por ejemplo, como persona pongas el ejemplo, ¿no? a las personas, decir, bueno, ¿por qué haces trampa? No, pues que quiero pasar el examen, bueno, porque no te educo, a que ese examen lo logres tú, aunque tengas un 6, no hay pex, pero que tú lo logres con tus propios méritos, y mira, la victoria se va a saber mejor, y luego cuando des a la uni, o a el partido, la vas a pasar mejor, porque también, eso también creo que tiene mucho que ver, por el aspecto cultural de la persona que tienes enfrente, por ejemplo, tú como profesor, yo imagino que tú les metes una cultura, tienes tu propia creencia, y decirles, yo creo en esto, porque es lo que creo considerable, y la gente que te sigue, sabe que ese ejemplo es muy bueno, para ellos, porque volvemos al inicio de lo que he tenido la conversación, o sea, yo siempre he creído, a lo mejor estoy mal, quién sabe, yo no, tú vas a decir, pero lo que tú piensas, pero yo siempre he creído que el que hace la diferencia es el profe, o sea, el que está enfrente de la gente, tiene el poder, para que la gente pueda seguirlo, o pueda odiarlo, o sea, que siga su creencia, pues, por eso yo, como estoy metido con la educación igual que tú, siempre he dicho, no existen malos alumnos, necesitan malos maestros, o sea, el vato, si no tiene autoridad, no tiene conocimiento, no es una persona preparada, no va a poder, no va a poder con la gente, y te lo digo, porque yo estoy todos los días con alumnos, y yo siempre le digo, mira compa, así son las cosas compa, y si no quieres, no te preocupes, te puedes retirar, pero a mí no me vas a venir a dañar a la gente que sigue en aprender, sí, a ese nivel les digo, sí, como que no, no, tú no me vas a poner aquí tus reglas compa, allá si quieres, gradúate de la carrera de pedagogía, y pones tus reglas, pero aquí no, aquí te me enderezas compa, puedes aportar, eso sí, yo siempre intensivo, incentivo a que la gente pueda aportar y opinar, y pueda hacer eso, eso sí está bien, ¿por qué? porque como dices tú, para qué estás como, como, como menso hablando miles de horas, haciendo una ecuación por, por todo el pizarrón, y no, y no hay esa comunicación, ¿verdad? pero yo, si no pones el ejemplo, pues no, nadie lo va a hacer, o sea, es un desconocimiento de, de que, por ejemplo, le dices a la gente, no, pues este, no te quites los lentes, lo que tenemos que es una población con puros lentes oscuros, no te los quites, y toda la gente ve a oscuras, pero nadie les dice, quítalos, para que veas cómo se ve el mundo, entonces yo pienso lo mismo, pues si la gente hace trampa, pero nadie les muestra, que hay una, una mejor vida, que hacer eso, pues a lo mejor también puede ser un factor que pueda ayudar, no sé qué opinas tú, ya para cerrar este, episodio, sí, esto, después llevamos poco, llevamos poquito más de una hora, fíjate, ahí sí me, concatenaste varias ideas, ¿no? la primera, yo, yo platicando así la anécdota, es así, es así, nunca la he contado, yo sí alguna vez ayudé a una persona a hacer un examen, pero fíjate, yo iba en tercero de primaria, iba en tercero de primaria, y este chavo, iba creo que en sexto, sexto de primaria, o quinto, el chiste que iba delante de mí, ¿no? Me acuerdo mucho que estábamos jugando en el patio, y llega, y ese chavo lo veo haciendo un examen, ¿no? Y a mí me dio curiosidad, digo, pues este güey, ¿por qué está haciendo un examen ahí, no? Y ahí medio me acerco, y estaba haciendo un examen de matemáticas, o sea, yo creo que ahí también surgió, yo siempre fui bueno en la parte de matemáticas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llego y veo, ¿no? Y veo así una pregunta, me acerqué así mucho, y veo la pregunta, le digo, oye, esa está mal, y ahí es tres quintos, y el chavo así como que, ya lo borra, ¿no? Y dice, oye, ¿y la cinco? No, pues que tanto, y la seis, y le estuve ayudando, ¿no? Lo curioso de esto fue que ese chavo, ese examen era para irse a un concurso de matemáticas, entonces resulta que el chavo sale muy bien, sale muy bien el cabrón, ¿no? Y avanza a la siguiente, a la siguiente ronda, y, o sea, eso se hizo como el chisme, porque ya es que en esas épocas, pues llegan las mamás, iban, iban a, iban a la, con las maestras, y las maestras hablaban con las mamás, y se hacía ahí, se hacían las vocales y la chingada, ¿no? Las vocales, las señoras que no tenían nada que hacer, iban ahí al chisme a la escuela, ¿no? Entonces, son las mamás que tienen que apoyar a la maestra en lo que necesite, si necesitaba pañuelos, esa de las vocales te ayudaba en eso, esa es la que apoyaban a la maestra, entonces, ahí de repente ya en las juntas, mi mamá me dice, a ver cabrón, ven para acá, y así como que, oye, este, que tú ayudaste a un niño, tal, 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 y vio así como que, ya mamá, ya me iba a dar mis chingadazos, ¿no? Y no, sí lo ayudé, me dice, no, pues qué crees que ese niño, este, era un concurso, dice, y lo pasó, y cuando llegó a la siguiente fase, que se puso a chillar porque no sabía nada, y que le dicen, oye, pero tú pasaste el examen muy bien, y la chingada, y que le dice, no, pues es que mire, es un niño así, alto, güero, de tal grupo, y llegó y me ayudó, y o sea, ahí me dice como famosillo, en la primaria, ¿no? Como que todas las maestras se enteraron del chisme, pero me acuerdo mucho de esa experiencia, y yo sí predico esa parte de que cuando me preguntan, diario, yo creo que diario alguien me pregunta, ¿no? O sea, aparte de los miembros que pertenecen al canal, hay gente que me pregunta así de manera aislada, me dice, oiga profe, ayúdame con este problema, ¿no? Y yo siempre lo que hago, veo el problema, ¿no? Le digo, oye, ¿sabes qué? Esa madre es física, yo no sé, ¿no? Me preguntan luego, este, relatividad o cosas así, le digo, o sea, sinceramente, pues no lo sé, cabrón, o sea, ¿para qué te voy a estar engañando? Cuando sí me preguntan de matemáticas, ya veo el problema y nada más les doy la guía, le digo, ah, mira, pues es que este es un problema que se resuelve así, o sea, sin yo resolverlo, digo, mira, eso se resuelve así, tienes que partir de aquí, imagínate, hazte esta, o sea, como que les doy una pequeña clase, eso es lo que es una asesoría, o sea, asesorar, o sea, encaminar, y ya luego les digo, mira, ese ejercicio me parece que lo vi en Stuart, ese me parece que lo vi en Leito, ese parece que lo vi en Tippens, es cuando me preguntan física preuniversitaria, entonces yo preguno con esa parte de que no les doy el pescado, sino que los enseño a pescar, también mis cursos, a los cursos que tengo, o sea, yo si yo voy explicando y les digo, miren, aquí si quieren saber más, vayan a este libro, en este libro vienen chingos de ejercicios, pongas a practicar, por eso yo siempre cuando saco un curso, de los seis cursos que ya tengo, por ejemplo, saco el curso de probabilidad estadística, terminando el curso, saco el top de libros, y les digo, a ver cabrones, yo de este libro, hay mucha gente que es muy cerrada en eso, o sea, es raro el profesor que te dice el libro que lo ocupa para preparar su clase, porque luego hay muchos güeyes que agarran y copian el libro y lo plasman, y yo si les digo, a ver, yo de este libro fue de lo que más me basé para el curso, agarré de aquí, agarré de acá, y es revelar la magia, porque es fomentar eso de que ellos mismos aprendan, y también me ha llegado gente así de que me dice, no, yo te doy 10 mil baros y hazme un examen, y me ha llegado gente, por ejemplo, mucha gente de la UNAB, o sea, de la que es la Universidad a Distancia de México, hay como los exámenes se hacen en la computadora, y te dicen, oye, te doy una feria y hazme los exámenes, y yo le digo, sabes qué, te recomiendo que hagas esto, te recomiendo mi curso, si quieres aprender, pero sí, yo creo que es el pan de cada día, a lo mejor no me han llegado el precio, si me dicen, oye güey, pues te voy a dar 100 mil baros, si me haces este, a lo mejor ya la pienso más, porque también está el dicho, ¿no?, de que todos tenemos un precio, a lo mejor no me han llegado el precio, es como, en el primer podcast, le echaba carrilla a Dark, y le decía, oye, pues es que Unitips es lo mejor, güey, la chica, y le digo, no, a mí no me llegaban al precio, digo, por eso todavía no puedo decir que sean los mejores, pero si me llegan al precio, digo que es el curso más chingón del mundo, ¿no?, y luego le decía, le decía, no digas nada, entonces es lo mismo, ¿no?, entonces, en ese sentido, yo sí creo que, que haciéndole trampa a alguien, a lo mejor le haces un mal, o a lo mejor hasta lo sacas de un apuro, ¿no?, pero por ejemplo en el examen, yo cuando hacía los exámenes, pues casi nunca me dejaba copiar, ¿no?, si alguien me copió, pues era lo mejor que sí, medio me descuidaba, y ya veía, ¿no?, pero yo sí era el típico, que pues no les pasaba las respuestas, y en ese sentido, yo creo que para cerrar todo esto, nada más sería así como, tú como que resumirías toda esta plática, o sea, ¿qué mensaje le quisieras dar a las personas ya para cerrar, y despedir este segmento del podcast? Pues miren, la neta, copiar tarde o temprano, va a limitar tu creatividad, porque siempre, por ejemplo, mucha gente puede copiar, inclusive puede copiar tu estilo, puede copiar lo que tú haces, por ejemplo, yo, o lo que hago yo, o las cosas que queremos hacer, eso no lo podemos evitar, pero tarde o que temprano, pues si quieres desarrollar la habilidad de la creatividad, tienes que empezar a trabajar con las herramientas que tienes, y eso no tiene nada de malo, porque por ejemplo, tú también a veces le copias a alguien, yo también le copio a alguien, a veces me inspiro para alguien, por ejemplo, este escenario también probablemente me inspiré de alguien, el chiste es cuando lo vuelves algo, un hábito de esos de, de que te, de que, de que siempre andas como que siguiendo la huella a alguien, y no creas tu propio estilo, eso es como la música, ¿no? Por ejemplo, a mí también me gusta mucho el rock, entonces por ejemplo, yo sé que hay muchos grupos que por ejemplo, están tocando covers, están tocando música, de sus artistas favoritos, pero ya pasa un tiempo, y dicen, pues ahora es tiempo de crear mi propio estilo, y empezar a crear mi propia música, y esas personas son las que salen adelante, porque realmente son las que hacen crecer la creatividad, entonces, no está malo copiar, ¿verdad? Cuando vas empezando, porque así es, pero cuando ya lo haces con una intención, es que depende mucho de la intención, ¿no? La intención es, si la intención de copiar, es porque eres flojo, y todo lo quieres fácil, y no, y quieres que la vida te la resuelvan, la neta, tarde o que temprano, la vida se va a encargar, de darte una vuelta completa, y te va a tumbar, ¿por qué? Porque a mí me tocó verlo, yo no, me tocó verlo, gente que hacía trampa, se graduó, y ahorita no tiene trabajo, no sabe qué hacer, tiene un montón de hijos regados, Y andan haciendo videos de YouTube, ¿no? Ajá, tienes un canal de YouTube. Y este, y la neta, te quedas como, como digo, o sea, si es importante fomentar desde un principio, y sobre todo, si puede corregirse ahorita, el no, el no hacerlo, o sea, puedes, puedes inspirarte de las personas, pero no copies, o sea, buscas siempre tu propio estilo, y en los exámenes no lo hagas, o sea, créanme lo que, sabe más un 6, bien merecido, que un 10 que sacaste de día, a mí, yo sabría mucho un 6, cuando saqué una materia de física moderna, lloré, sufrí, pero cuando saqué 6, güey, neta, grité, como no te imaginas, o sea, celebré ese día, me acuerdo muy bien todavía cuando saqué ese 6, me dije, wow, no puedo creer, entonces, yo creo que, que se ha hecho mucho por hacer, por parte de la comunidad docente, John, de que tienen que, tienen que fomentar, el amor al aprendizaje, o sea, si, yo pienso que si, si los maestros fomentaran el amor al aprendizaje, esto no tendría necesidad, o si buscaran instrumentos de evaluación un poco más como, como recreativos, o, o, o de, o de poder demostrar que aprenden de otra manera, tal vez este, este tipo de, de cosas no sucederían, no tendría necesidad de hacerlo, tío, tío, tomamos ejemplo de otros países, por eso mismo, ellos no creen en esas cosas de, te voy a poner examen estandarizado 100%, o te voy a estar reí, este, vomitándote lo mismo, lo mismo para que, me lo copies, eso es lo que yo pienso, yo pienso que es, la cultura del profe, y pues obviamente que, que, que haya un, un cambio, en el, en los ejemplos, que tú le pones a la gente, o sea, tú, tú pones el ejemplo, la gente, la gente se va a dar cuenta que, que tan buena persona era. Sí, y, y ya para cerrar, este, pues sí, cada, cada persona pone su granito de arena, ¿no? Muchas veces las personas piensan que, si tú empiezas a cambiar las cosas, eres un, un pequeño punto ahí, en, entre toda la inmensidad, ¿no? Pero por algo se empieza, si es algo importante cambiar esos, esos modelos educativos, esos estigmas en la educación, y fomentar eso, ¿no? Fomentar la honestidad, algo que, que de lo que acabas de decir, recuerdo mucho una parte de, de un libro, no me acuerdo si lo leí en, en alguna biografía de Jim Morrison, que es así como de mis personajes, eh, que más marcaron, este, la parte de, de mi, de mi personalidad, y, y había una, había un momento en la vida de Morrison, eh, que él empieza así como que hacer las, las canciones y todo ese rollo, eh, y tenía una libreta, tenía una libreta con un montón de canciones, poemas y todo eso, eh, y, y llega Ray Manzarek y le dice, oye, pues a mí tienes un montón de materiales, te vamos a grabar y todo eso, eh, y entonces, en ese, en ese momento, en su, lo que eran su, en todos sus viajes de Morrison, él dice, que, que quemó esa libreta, ¿no? Y le dice, no, oye cabrón, pero por qué lo quemaste, es que me di cuenta, que, que en esas libretas estaba copiando a los demás, o sea, llevaba toda mi vida copiando algo, dice, es el momento de, de hacer mi propio estilo, eh, así es como, como yo también, este, pensé todo lo del canal, de decir, bueno, pues a ver, es que me decían, es que hable de esto, ¿no? Porque lo habló un español allá, este, y, y, y es nuestro ídolo, ¿no? Y dice, no, pues yo por qué voy a hacer lo mismo que esos cabrones, ¿no? O sea, yo voy a demostrar, yo no voy, yo no voy a seguir el, el mismo, los mismos pasos que los demás, eh, yo, yo lo voy a hacer hasta más chingón, eh, de hecho, me acuerdo de, así, de historia reciente, eh, platicando con Félix, del canal de Matefácil, íbamos a hacer streamings, este, jugando videojuegos, íbamos a hacer este, hasta casi, casi ya otro canal para hacer videojuegos, y a la semana, Julio Profe saca su, su canal de videojuegos, eh, y yo le dije, ¿sabes qué? Me dice, ¿cómo ves? Seguimos con el proyecto, y digo, no, ¿sabes qué cabrón? No, porque la gente va a decir que le copiamos, y, y, y la verdad, o sea, yo que, que me tache, me tache de que le estoy copiando a alguien, o sea, eso no, no quiero llevarlo conmigo, porque a mí, eso me molesta, ¿no? Y entonces fue como, como empecé a hacer, dije, ahora, ¿qué hago? ¿ahora qué hago? ¿no? Ahora se me ocurre la loquera del podcast, de, de transmitir eso con charlas, transmitir la matemática con charlas, eh, y es como un, cada, cada quien se va forjando su, su estilo. Obviamente, si tomamos inspiración, hay que verlo como la inspiración de los demás, eh, por ejemplo, yo, para mi manera de enseñar, eh, me inspiré mucho de los rusos, parte de lo que estudié de, de, de pedagogía, de educación, eh, pero al final de cuentas, todo, todo eso, lo vas mezclando, y haces un, algo un poquito diferente, ¿no? Y eso es lo que, lo que marca a las personas, y que dicen, ah, mira, es que ese güey es el de las integrales super saiyajin, ¿no? Y, y en tu vida, cuando, cuando habías escuchado algo así, ¿no? Y, y eso ya marca, o sea, eso ya marca, ya marca, y eso fue lo que hizo que el canal creciera. Eh, ahora también, eh, me dicen, es que, ¿por qué ya luego ya no resuelve tantas integrales? Digo, es que en la matemática no nada más es eso, o sea, lo que trato es de que la gente vea que, que hay más cosas, y, y, eso luego pega mucho en el algoritmo, pega mucho en el, en la red neuronal de, de YouTube, de que empiezas a cambiar tu contenido, y lo empieza, no lo empieza a distribuir de la misma forma, pero, pues a final de cuentas, eh, en algún punto, si, si me escuchan tres mil, cuatro mil personas, y con que diez hayan captado algo, ya es más que suficiente, ¿no? Que les haya impactado, y que digan, ah, eso es estudiar matemáticas, ah, esa es la opinión, y, y que disfruten, ¿no? Que la, la matemática se disfruta, y, y gracias a todos los que escucharon este, este segmento, estas opiniones, acerca de hacer trampa, en el, en los exámenes en general, que lo podemos trasladar también a la vida, eh, no sé si quiero cerrar con algo más, o ya con eso terminamos. No, pues agradezco a la gente que se quedó, la gente sí se quedó buena audiencia, bueno, en lo personal, no, no hay tanta audiencia que se queda, a veces, el pico más grande, fue unos doscientas personas, ahorita ya son ciento, dos sesenta, pero, pues gracias a la gente, estuvo gente comentando, fíjate, sí, sí hubo interacción, gente que cuenta sus experiencias, de que la neta, no, no aprenden nada, y lo tienen así, por ejemplo, la educación online, que ahorita está, apenas como que, dando el par de aguas, pero, pero sí, la neta, buena referencia, no hubo, no hubo tantos haters, como nosotros en vivos, por ejemplo. Como nosotros. Muy bueno, entonces cerramos esta parte, eh, como les dije, este, este podcast, pues, es en vivo, en el canal de Toxki, y gracias a todos los que escucharon este, ya están e-box, está en Spotify, y ahí pueden escuchar la hora gausiana, porque el podcast, es un formato que se disfruta, se descargan el audio, y lo pueden escuchar, mientras lavan el carro, mientras lavan los trastes, mientras estudian, la idea es, que estas palabras les lleguen, estas palabras, eh, les inspiren algo, y espero que, esta plática, haya sido de su agrado, pues, muchas gracias, y nos vemos en la siguiente. y nos vemos en la siguiente. y nos vemos en la siguiente.